... Facultad de Ciencias Administrativas, Facultad de Grado número 113, Dice, evaluación del impacto que ha tenido la ciudad de Madrid, periodo fiscal de 2008-2011. El que ingresado, uneme dos veces a Adrián Roberto. Fede, obtención del título de ingeniería comercial, modalidad presencial, tercer nivel, paciente de acuerdo con las disposiciones del reglamento pertinente. Yo, han corrido el tiempo reglamentario, por favor, las siguientes calificaciones. Dice, diez y diez, equivalente a diez, sobresaliente. Habiendo sido aprobado, se le toma la promesa correspondiente como un ingeniero comercial al señor Univer López Adrián Roberto, que se procede a la lectura del cárcel. Señor, promete usted cumplir con las obligaciones y deberes que le imponen la reintroducción a las leyes de la República del Ecuador como ingeniero comercial. Promete usted componer sus conocimientos y capacidades del servicio de la comunidad y de la patria y colaborar, si así fuera requerido, con la institución universitaria de los formos. Yo, Adrián Roberto, como nivel López, prometo por mi honor que cumpliré bien y legalmente con las obligaciones y deberes que me imponen la constitución y las leyes de la República del Ecuador como ingeniero comercial. Prometo también poner mis conocimientos y capacidades del servicio de la comunidad y de la patria y prometo colaborar que así fuera requerido con esta institución en la que recibís información universitaria. Y así lo hacéis de la patria, os previo. Caso contrario, ella y la clase profesional, os lo demandan. En virtud de la promesa que habéis prestado y habiendo cumplido con los requisitos prescritos en la ley y en los reglamentos pertinentes, en nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Obequín os confiere el título de individuo comercial. Gracias. Aquel quien la buena obra empezó Aquel quien la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Si la lucha que enfrentas A tu esperanza tornó Ya sin paz O de tanto esperar Ya perdiendo tu canción estás Puedes creer Puedes creer Que su mano está en ti Seguro estás Nunca te ha de abandonar Eres su gozo Y su gran tesoro Aquí Aquel 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 Quien la buena obra empezó Aquel Aquel Quien la buena obra empezó Será fiel Será fiel en completarla Él es fiel en completarla En ti Aquel Quien la buena obra empezó Será fiel en completarla Será fiel en completarla En ti En ti Aquel Quien la buena obra empezó Quien la buena obra empezó Hacer